Sí, es otro paso más que damos en cuidar la gente de la cantera, la gente del Sporting. Nacho tenía, como sabéis, yo creo que llevamos más de 15 contratos ya hechos con chavales de la cantera en los últimos dos años para darles una estabilidad en ese momento, para que empiecen a estar más vinculados al Sporting en la situación económica y simplemente ha sido, igual que parecido a Dani Martín, renovarlo en función de que el Sporting tenía ese deseo de que él se afianzara ya en categoría del primer equipo y pudiéramos tener unas condiciones con él tanto internas como para un posible comprador y ya serias que se podía permitir no negociar, no tener que negociar. Creo que es un poco lo mismo que Dani, sin que existiera esa cláusula en el contrato suyo, él pasa a ser jugador afianzado en el primer equipo, pero podría ir al segundo equipo en función de que el cuerpo técnico lo decida para darle continuidad en su formación. A 10 días para que comience el mercado, ¿cómo se plantea esa ventana de la que hablaba Torrecilla? Pues yo creo que Torrecilla está por ahí para contestar, pero lo que creo es que están trabajando en esa situación y yo creo que seguramente lo que hubiera hablado con Paco Herrera tendrá que esperar unos momentos a que Baraja estudie la situación de la plantilla o vamos, ya la conocía con Diego, pero más en profundidad una vez conocido a los jugadores y él tomará las decisiones, será una decisión de la decisión deportiva. Creo que como todos esperamos, cuanto antes, si hay que hacer incorporación, cuanto ya creo que. Yo creo que cuando se cesó a Paco Herrera y se pensó en un nuevo entrenador, yo creo que no pensamos en que en dos partidos íbamos a decidir ya cómo ha actuado Baraja o el futuro, yo creo que es algo que vendrá rodado con el tiempo, creo que merece conocerse bien la plantilla, merece estar entrenando, creo que era bueno hacerlo antes del parón este diciembre porque prácticamente significará que tiene una media pretemporada por delante en enero y le vendrá bien, pero creo que es muy pronto para valorar, evidentemente, si empezamos a hablar de proyectos a medio plazo y de ruta que los queremos enjuiciar en dos semanas, en seis meses en el caso de Miguel, pues somos injustos. ¿Qué nota le pone el presidente a 2017? Vuelvo a decirlo en cuanto al primer equipo, está claro que es un suspenso evidente, el resto del club y yo hablo también de la parte deportiva, como ya he dicho antes, creo que es sobresaliente, a partir de ahí las valoraciones en cuanto a económico, social, comunicación, creo que debéis hacer a vosotros, yo no soy quien para poner las notas. Ayer estuvo con el equipo, también estuvo con Granada, ¿qué se encontró? ¿Está el equipo tocado después de la última derrota o convencido de sacarlo de la punta? Mira, yo creo que esas seis semanas que sumamos, creo que son dos puntos, no ha venido bien para el ánimo de la plantilla, creo que esta plantilla, como decíamos el año pasado y como volvemos a decir esta, falta un poco del ideal, yo creo que se ha incorporado gente que lo transmite, pero también nos hace falta seguramente algo más y así es lo que vemos, ánimos de la plantilla, pues yo cada vez que hablo con los jóvenes están ilusionésimos con el ascenso, no creo que hayan bajado la bora en ese aspecto, todo lo contrario, pero bueno, lo mismo, al final las lesiones han ayudado, algunas circunstancias tampoco y esperemos que a partir de 2018 sea mucho mejor, porque en 2017 hemos estudiado esa posibilidad, creo que ni siquiera la valoramos hace un mes, yo creo, tomamos la decisión de esperar a diciembre, yo creo que no vamos a aplicar, creo que el número de bonos que tenemos ahora es perfecto para continuar esta temporada y veremos a ver si el año que viene conseguimos el ascenso y conseguimos todavía elevarlo un poquito más, pero yo creo que ahora no vamos a hacer ninguna, os lo dije, hay una partida pendiente, no voy a decir las cantidades porque no creo que sea bueno para nadie, pero sí que hay disponibilidad de Torrecilla, sí que tiene un dinero que sabe desde septiembre ya. ¿Al presidente le gustaría la vuelta de Ioni? A mí Ioni me parece un gran jugador, pero vuelvo a decir, la decisión no es mía, es que la gente que toma las decisiones en ese aspecto, que estudia las decisiones, para mí Ioni, vuelvo a repetir algo que he dicho, hizo dos grandes temporadas en Gijón y seguramente hay posidades de que pueda venir, pero no depende de nosotros, depende de la dirección. No, puedo decir que es una situación mínima, lo que puede haber afectado el cambio es poco y demás, incluso tenemos opción de mandar una parte a la temporada siguiente, con lo cual yo creo que afecta un poco a lo que podemos disponer. ¿Lo que los tres técnicos transmiten es que la plantilla requiere de una modificación amplia para ser más competitiva o no me parece que puede permitir algún retoque? No, no he escuchado eso en ningún momento, yo creo que la plantilla que había en verano es la que se hizo, en ese momento parecía la mejor de las plantillas para competir en igualdad de condiciones o mejor que en otras condiciones por el tema económico en segunda división y bueno, pues lo sobre todo es que haya, creo que sean consecuencias de una lista de un jugador que no haya dado el rendimiento previsto o que simplemente haya alguna posición que pueda mejorarse. No, puedo decir que es una situación mínima, lo que puede haber afectado el cambio es poco y demás. Entonces, incluso tenemos opción de mandar una parte a la temporada siguiente, con lo cual yo creo que afecta un poco a lo que podemos disponer. ¿Lo que los tres técnicos transmiten es que la plantilla requiere de una modificación amplia para ser más competitiva o no me parece que puede permitir algún retoque? No, no he escuchado eso en ningún momento, yo creo que la plantilla que había en verano es la que se hizo, en ese momento parecía la mejor de las plantillas para competir en igualdad de condiciones o mejor que en otras condiciones por el tema económico en segunda división y bueno, pues lo sobre todo es que haya, creo que sean consecuencias de una lista de un jugador que no haya dado el rendimiento previsto o que simplemente haya alguna posición que pueda mejorarse. ¿Las del club quede muy condicionado para la gente que le puede importar poco cuando se da un suspenso a la parcela deportiva del primer equipo? Mira, yo creo que el club no es solamente la parcela deportiva y el primer equipo, incluso ni siquiera la posición de extremo o defensa, o sea, yo creo que todos formamos un todo, todos formamos un conjunto, yo no hablo de sobresaliente, de sobresaliente, para el resto de la parte deportiva del club, porque si no se lo merece, sería, yo sería malo por mi parte, condicionar el resultado del segunda B de José Alberto y sus chicos o de los equipos juveniles y cadetes, infantiles, alevines, benjamines, a que el primer equipo no haya conseguido el objetivo que era primero permanecer y ahora seguramente estar en una posición un poco más alta de la visión. En cuanto al resto de parcelas, mira, yo siempre he dicho lo mismo, la función deportiva es muy importante y seguramente para cualquier aficionado, cualquier abonado, cualquiera que esté siguiendo al Sporting será muy importante, pero desde luego, si no hay unos cimientos sobre los que formar un equipo futuro con posibilidades, estamos haciéndolo muy mal. Ahora mismo, creo que este año, y sé que a algunos parece que ahora no tiene importancia, pero yo recuerdo hace tres años cuando no se pagaban las gomias, que lo único importante parecía que era eso, yo simplemente lo hemos hecho con normalidad y hemos quitado deuda esa losa que hemos sufrido entre los dos últimos años y medio, porque no hay que olvidar que mucha causa de que el primer equipo no pudiera dar la talla era precisamente por esa mochila tan cargada que tenía. Justificar que el año pasado éramos el décimo noveno tope salarial, es decir, el penúltimo, y que hayamos descendido, bueno, pues parece que entra dentro de la lógica. Esperemos que en otras condiciones, como este año, que estamos en presupuesto tercero, los primeros filiales, pues demos el nivel y estemos por lo menos en ese rango de actuación, que yo creo que será entre el primero y el séptimo, mínimo. Pero bueno, me dices el resto, yo creo que todo es un mundo, no vale diferenciar las partes, y todos nos hacemos responsables de cada punto que lleven.